Habitantes y comerciantes de la calle 11 del barrio El Paraíso nos envían una denuncia ciudadana donde nos manifiestan que se sienten perjudicados debido a las apilonadas bolsas de basura que se encuentran en la esquina de la calle mencionada. Y es que en este sector se encuentran negocios como verdurerías, tiendas, bloquerías, ventas de empanadas y hasta un hogar infantil que hoy se ven afectados por esta problemática. La problemática que tenemos es la siguiente, que la empresa de este actor no nos está cumpliendo con la recolección de basura. Ya es una basura que tiene aproximadamente cuatro o cinco días y por aquí no se ve nadie de esta empresa colaborando, recogiendo estos materiales que les corresponden. Entonces, pues para mí somos uno de los más perjudicados aquí en el barrio porque mantenemos con esos olores establemente, o sea que no nos están cumpliendo con el servicio. Entonces, pues deben de, si no son competentes para el servicio, pues deben de dejar otra empresa que se encargue de ella para que realice pues dicho trabajo, lo realicen como debe de ser. Porque si nos sentimos muy perjudicados, ya esto va para cinco días de tener nosotros estos materiales ahí, pues no nos lo recogen. Pues de mi parte es eso, que una empresa que sea más responsable que se haga cargo al caso. Y en todo caso, muchísimas gracias. Según nos cuenta detrás de cámara uno de los afectados, la empresa recolectora de basura le comentó que por motivos de la pavimentación del barrio San Francisco, el carro no podía ingresar por las calles de este barrio y que por tal razón esta esquina se convertiría en un centro de acopio para las basuras del mencionado barrio y que además pasarían tres veces a la semana, martes, jueves y sábado. Pero tal parece que ese acord no ha cumplido con lo acordado. Bueno, mi nombre es Damaris Velázquez Hernández. ¿Por qué estamos acá? Es porque, pues, tenemos una basura que ya tiene varios días está acá, entonces está perjudicando por lo menos aquí el negocio a la esquina y el negocio mío porque yo por la noche, por la tarde de 4 a 10 de la noche, yo saco la venta de empanadas aquí en toda la esquina. Entonces, pues, hay muchos olores ya. Entonces los clientes no llegan a comerse la papa, la empanada, lo que yo vendo porque ya huele demasiado. Entonces, por favor, estamos, que no colaboren con la basura porque ya está muy cansado eso ya. La problemática es que yo soy dueño de la bloquería y ese olorcito me tiene incómodo. Ya ya tengo varios días, ya tiene esta basura, está ahí, entonces ya está bueno de que hagan el favor de recogerla. Exactamente, que sí, que hagan los fusiles de recoger esta basura de ahí. Es que nos está perjudicando a mí y la bloquería que tengo ahí al lado. Gracias. Gracias.